Yo, yo, yo J.C. La Sombra En Estudios We are hip hop shit 08 Saliendo de otra trámica comedia Ya deja de hablar Así no te gusta hablar de más, ¿no? Pero es que no entiendo el proceso Ir buscando pleitos por todos lados ¿Qué es lo que tú sacas con eso? Desorbitado tu fin es hoy día Hoy pienso apagarte la luz y acabar con tu chismografía Día de suerte en esta mi biografía Tanto tu caligrafía, con ellas haré pornografía Borró todo el sistema, el precio de tu osadía Ya lo dije, ponerle un fin a tu saplaturía De odio no eres hombre, no tienes agallas Apuñalas por la espalda como una niña con falda Vaya, uno les da la mano y se van hasta el codo Si por mi fuera, créeme, nos quema todo Están por todos lados esperando chuparte la sangre Locos desesperados por obtener nuestro linaje Lamento decirles que hasta aquí llegó su viaje Insiste, insiste, trata, trata de falta coraje Dime a quién representas, estás bajo presión No sé qué mierda estás pensando en esta situación Para qué reacciones repartiendo palo, llego el instructor Mis homies y yo damos muerte al desimpostor Respeta perra, no hagas que te dé una bofetada En mi barrio se trata así a los que son doble cara Como un tornado que va barriendo a su paso Con mi estilo purificando todo lo que ya está contaminado Dibujo un barco para que ustedes naufrague Y me encardo en odiseo, saco el dedo para que fracases Así es, cada uno tiene lo que debe Reza, rézame que trefe, ahora sí llegó el puto jefe Soy tu despertador, estás viviendo un sueño Míralo así, eres tú contra los cuatro elementos ¿Ya encontraste lo que andabas buscando? Reprimido Toma, a mí Déjalas hablar de un día Ya hermano, deja la promedia Búscate otro pasatiempo Yo, yo ¿Ahora qué vas a hacer? Si ya llegué Si todo tuyo Es tu gracia A mí nunca pido Todo el que dirás Así es No te creas Todo lo que dirás Todo el que dirás Todo el que dirás En tu pueblo Si lo tuyo Es puro frágil Es puro frágil Es puro frágil Es puro frágil Senta pereá Gracias por ver el video.